Adiós Mariguita Ya me voy porque tú ya no me quieres como yo te quiero a ti Adiós chaparrita chunga Ya me voy para tierras muy lejanas y ya nunca volveré Adiós vida de mi vida La causa de mis dolores El amor de mis amores El perfume de las flores Para siempre te doles Adiós Mariguita Ya me voy con el alma en tristeza Por la angustia y el dolor Me voy porque tus destines Sin piedad han herido para siempre a mi pobre corazón Adiós vida de mi vida La causa de mis dolores El amor de mis amores El perfume de las flores Para siempre te doles Para siempre te doles El amor de mis amores 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 Para siempre te doles El amor de mis amores